La Comisión Teológica Internacional fue establecida después del Concilio Vaticano II, fue establecida por el Papa Pablo VI, y es un grupo de teólogos de todo el mundo que se reúne en nombramiento del Papa, pero evidentemente el quien realmente maneja la selección de los candidatos es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el presidente de la Comisión Teológica Internacional. Y lo que la Comisión Teológica Internacional hace es estudiar a fondo temas que en cada momento de la historia, de la historia de la Iglesia, pues son temas relevantes que requieren una profundización intelectual, un trabajo intelectual. Por ejemplo, en años recientes se han abordado temas de ética, se ha abordado el tema de la sinodalidad, que ahora es tan importante, y el Papa le está dando tanto relieve, lo está destacando tanto en la vida de la Iglesia. Entonces, esa es la función de la Comisión Teológica Internacional. Se procura que sea representativa, que haya personas de distintos, que haya teólogos y teólogas de distintos países. Entonces, el número máximo es 30, se renueva cada cinco años, y de hecho en este grupo que se acaba de nombrar ahora, que el nombramiento se ha publicado hoy, somos 28. Los trabajos de esta Comisión tienen un impacto a nivel mundial en la Iglesia. Es un reconocimiento para la Universidad, es un reconocimiento para la Escuela de Teología, que de alguna manera, modestamente, yo espero que nos ayude a ponernos más en el mapa. Agradecido de poder hacer una labor, y de que nosotros, por nuestra universidad, nuestra escuela, nuestra isla, pues sea reconocida como que puede aportar algo a la Iglesia Universal, en este campo específico, que es el campo de la investigación teológica. ¡Gracias!